Acabo de llegar a Logroño, chaval, me voy a comer un pollo, chaval, con patatas Ahí, tal, tranquilo Mira, estoy en Logroño, son las dos y media de la tarde, chaval Hay una luz impresionante, pero impresionante, eh Fíjate que voz tengo, ¿sabes? Hay una voz de... tengo la piel como de seda, ¿sabes? El aire es cálido, suave Y una luz de paz, chaval, impresionante, chaval Mira que voz tengo y todo, ¿sabes? Me voy a ir ahora al pueblo ese, ¿sabes? Voy a coger el autobús, ahí estoy Ya son las dos y media, chaval, en la estación Vaya, 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 chaval Vaya luz que hay, chaval Ahí están todas buenas encima, chaval No me voy de aquí, chaval, me voy a quedar Me voy a quedar, qué luz más impresionante, joder, qué luz Mira cómo tengo la voz Pues imagínate la piel como... como seda, chaval ¡Wow! Las manos así, ¿sabes? Mira, qué frescor, chaval Esto es impresionante, tú ¡Wow! ¡Qué luz, qué luz, chaval, qué luz! Bueno, voy a comer ¡Aplausos!